Ok, ahora sí, bienvenidos a Silent Hill, me parece que es la parte 6 Tenemos aquí en el chat, como siempre, bueno no como siempre, pero temprano A Nani, a Crash y a Bandicoot125 Que estaba leyendo el manga de One Punch Man, que está muy bueno por cierto Y que gracias a Dios ya está el anime, que también está muy bueno Bueno, ¿les parece si comenzamos Silent Hill Loss? Yo creo que sí, por eso están aquí, ¿verdad? Por favor Creo que hay un poco más de retraso en la transmisión, más de la normal Pero bueno, no importa En la ocasión anterior, déjenme acomodo un poquito Nos quedamos en un laberinto que estaba debajo de la prisión de Silent Hill Nos encontramos con pirámide, bueno, esa cosa pirámide Tomamos su cuchillo y hoy nos encontramos a María Y llegó la hora de ir a buscar a María Y si no me equivoco Y si no me equivoco Tiene un acertito No veo nada Creo que está muy fuerte Lo pegamos Y ya está muy bien Y ya está muy bien Y ya está muy bien Lo pegamos A otra sección Y a tu asistir a ver Ok, a tu asistir Y a tu asistir Ok, a tu asistir Ok, gracias y lo hubo Felicia lo hubo muy de Felicia ¿está muy fuerte el Perú? ¿correr? no lo seguí del Perú ¿está muy fuerte? ¿está muy fuerte? ¿está dando vueltas? ¿la casa? no sé ¿está dando vueltas? 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 y ahí llegó Mr. Sevin Joker que raro, no supe que sea tan fuerte no sé Crass me dijo que iba a venir un invitado sorpresa pero pues no es tan sorpresa creo que era bastante evidente que iba a ser Zedding bueno, ya le bajé ¿está dando vueltas? sí ok, aquí pues ok, aquí ves Tres vieros sssssss ssssssssssssssssss... Seri, que bueno que te miste, era evidente pues porque de casualidad cuando estén en facebook y ya seri conectado, lo cual no suele pasar, y este, ah ya moriré esto, y luego que tu dijeras que ibas a traer a alguien en mi cara, que más podía ser que estaba viendo el conector, que es el. Si, se me hace que nada más vino a saludar y ya se fue, no me importa, gracias, que bueno que viniste. Oh no. No me digan que tengo que mover las cabezas, para abrir una puerta. Nooo. Ok, vamos a ver eso. Les voy a comentar algo pero ya se me abrió. Me siento. Me siento. No, no, no. No. No No. 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 Ok, vamos a intentar resolver esta tontería. Ay, a ver... Necesito... Si tan solo pudiera apuntar. Ok. Voy a poner... Ni siquiera estoy seguro de que tenga que hacer esto, pero lo voy a hacer. Tal vez así. Solo tal vez. Vamos a darnos una vuelta. Esa es otra. Si... Eso es todo. No, no, no. 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 Por cierto, ¿qué tal se escucha ya el juego? ¿Todo bien? ¿Se ve y se escucha bien? No tengo idea de qué hacer aquí. Por los Olmecas. Ah sí, bueno, disculpen que ya he empezado un poco tarde. Por lo general me tardo porque estoy haciendo de cenar, o estoy cenando, y ese tipo de cosas, pero ahorita sí estaba ocupado. Así que, disculpenme. Ah, trozo fuerte. ¿Por qué no hubiera dejado vivo a la otra? Sigue estando muy fuerte el volumen del juego. Ok, déjenme. Luego ya no se va a escuchar nada, eh. Se los advierto. Vamos a ver nuestro favorito. Aquí no hay. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estás viendo? ¡Oh, raios! Solo vinimos en contra de munición Ok, no me quejaré pero... ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches Hola ¿Qué tal le va, señor? Yo camino con usted ¿Me arriesgo e intento golpearlo con su cuchillo? Puede que sea mala idea Pero quiero intentarlo Aquí voy Todavía no se ha dado cuenta de mi presencia ¡Oh! ¡Hazlo, James! ¡Oh! Ya, basta de jugar No sé por qué se trabó ahí Ahí le pudo haber pegado perfectamente Ya basta Y hay ruidos de perros de fondo En mi casa, claro Ok, yo creo que con eso ¿Si? Ok, con permiso Buenas noches Ok, ya Terminamos el laberinto No funcionó No funcionó Se quedó Pasmado de miedo a James Y no reaccionó a tiempo Vieron ese momento En el que los dos se quedaron así De tontos Viendo así Y digo que ¡Ay! ¿Ahora qué pasa? Bien hecho Bien hecho, James Me arruinó hasta el momento ¡Ah! Oh, ya me acordé de aquí Este cuarto está muy loco Creo que es la primera vez Que el público nos ponemos Espera que no se me llame 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 Bueno y aquí Vemos al papá de Ángela ¿Se llama Ángela? Se llama Ángela Terzita El cual ha abusado de ella Y está representado por esa cama Y todo El cuarto en sí Estaba muy loco Se ve mejor con las texturas ¿Verdad? Bien hechas Pero ustedes saben ¿Cómo ves aquí? ¡Oh, no! No abuses de mí! Ok, corre, corre, corre Ok, corre, corre Ok, corre, corre Ok, ahora voy a usar esta creta Y no voy a reparar en balas Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Ayudame Ángela ¿Qué estás haciendo? Déjame, señor No, ¿qué haces? Matamos a tu papá, Ángela Ah, ¿qué haces? Ángela, relax No te envíes a mi alrededor No estoy intentando envíes a ti ¿Entonces, ¿qué quieres? Oh, I see You're trying to be nice to me, ¿verdad? I know what you're up to It's always the same You're only after one thing No, that's not true at all You don't have to lie Go ahead and say it Or you could just force me Baby, I'm like He always did You only care about yourself anyway Disgusting pig Es entendible tu comportamiento, Ángela Aunque acabo de matar a tu padre en frente de ti Debería ser un poco más considerada ¡No me toques! Bueno, es natural Es natural Ya se va, Serin Adiós, Serin No llores Ángela va a estar bien Creo You said your wife, Mary, was dead Right? Yes She was ill Liar I know about you You didn't want her around anymore You probably found someone else That's ridiculous I never... De nada Ok, después de matar al... Este idiota Nos podemos ir de aquí Levimos Philippe Void Oh 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 Position Oh 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 ok, llevo la hora de hacer tijo difícil Hombres muertos, hombres muertos y colgados del revés ¿Cuántos hombres muertos ves? La lengua azul, plumas y brea El muerto gira y se balancea El primero mató al carnicero, lo descuartizó y lo metió en un puchero Más tarde lo cocinó y a sus invitados se los ofreció El segundo con engaños y con dulces A pobres niños raptó Y a los hombres repugnantes como esclavos los vendió Entrando de noche a hortedillas El ladrón no vio las trampillas Y llena de alcohol su cabeza Despertó de mañana entre rejas El falsificador avesado Quiso pagar al contado Probó suerte pintando billetes Pero acabó entre billetes Con ansias de gran beneficio Robó el oro de un edificio Lo envolvió y ocultó a la vista Pero nadie encontró su pista Tres casas ardieron de noche El sheriff recibió un reproche A un forastero hecho en el ojo Lo encerró, pateó y dejó cojo Hombres muertos Hombres muertos y colgados del revés ¿Cuántos hombres muertos ves? La lengua azul, plumas y brea El muerto gira y se balancea Y esto dice algo Solo el que está libre de pecado Te puede ayudar Tira por el oro de la cuerda de un criminal Y tu recompensa te será devuelta En la forma más extrañamente extraordinaria Aquí me parece que solamente hay un inocente Que es el vago que le echaron la culpa injustamente Pero para adivinar cuál es Cuál suave es de quién Podría ser uno, dos y tres Entonces vamos a revisar Otra vez El primero El segundo El tercero El cuarto El quinto No sé si dice no el cuarto El quinto Ah no, entonces el sexto Bueno, si me muero ya ni modo No, de hecho voy a salvar el juego Y regreso Deep Sleep No me acuerdo de ese juego Oh, esta puerta creo que no la vi Claro, aquí están Ya decía yo donde estaba ese cuarto Ok, vamos a ver Parece que no los puedo examinar living el segundo Ah 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 Oh, oh Aquí está Este hombre fue colgado por falsificación La justicia y la venganza se han cumplido Este hombre fue colgado por rapto La justicia y la venganza se han cumplido Este hombre fue colgado por robo La justicia y la venganza se han cumplido Este hombre fue colgado por estafa este hombre fue colgado por incendio provocado este hombre fue colgado por asesinato ok entonces debería ser este sujeto de aquí ah déjenme pasar primero voy a guardar el juego y después intentaré mi teoría y 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 porque si del otro no encontraron nunca su pista como dice el poema porque fue ejecutado, puede que sea un problema de traducción con tal de que rimara, pero bueno, no importa ya podemos salir de aquí y 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 si no me equivoco llegó la hora de otra pelea y wow ah creo que sí espero no morir y 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 le pegó a la carne vamos James, es momento de hacer eso ah, pegas muy, muy débil debería intentar la cuchilla en él ¿les parece buena idea? a mí no, pero lo voy a intentar me he visto algo de tiempo ay rayas, esto no va a funcionar ¿dónde estás? ¿dónde estás? oh, protéjame carne ok bien otro de James oh, eres muerto funcionó muy bien ¿eddy? ese ataque es devastador ¿eddy? I... I killed a... a human being a human being vamos James, no es... bueno, tu sabes y así es como la cuchilla hizo su trabajo y por alguna razón estoy muriendo si el tipo no me pego o si... bueno me das tu revolver me das tu revolver puedo tener tu revolver me das el revolver, puedo, puedo Eddy parece como si pudiera agarrarlo miren está en una posición algo extraña el revolver está de pie pero no me deja agarrarlo así es, murió de un espadazo un cuchillazo bueno, supongo que no puedo tener tu hermoso revolver varios trozos de carne he sufrido un daño colateral pero... el punto es que tu murieras en fin supongo que no puedo tener el revolver y es así como salimos de la prisión ya sé que no apareció en la prisión esta última parte pero... lo era, todo eso era parte de la prisión es decir, el tercer templo con dos jefes, tenía dos jefes y bueno... y hemos vuelto a la página de nuestras vidas y continuamos por el viaje de la muerte hacia nuestro último destino y y y y ya y y el que y Oh sí, vamos. ¿Dónde está la luz del faro? ¿Y cómo sé a dónde voy? ¿Tengo el vapor? Sí, pero no me indican dónde estoy. Ok, seguiré mi instinto. Esa es una canción, pero no sé cómo va. Rema, rema, rema tu bote para adelante. Me suena, pero... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí, así es. Esto es el egghill 2. ¿Cómo ven? Ok, parece que por fin estamos llegando a él. que no se que será no se donde estoy no se donde conforme no se que no quiero la primera vez que jugué esta parte no me tarde para encontrar el hotel la negrita unathcurum B, se fue a dañarla, para ver si hay una planta de espuma, tararataratarara. Esa la cantaba cuando estaba en el coro. Jajaja. Si, 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 si. La mejor experiencia de terror, solo aquí en Silent Hill 2, con Pride. ¿Qué tal? ¿Están divirtiendo? Ojalá pudiera editar este video, pero no puedo. Es en vivo y lo voy a exportar así a Youtube. Lo siento, gente de Youtube que probablemente vea esto. Pescado con Bombín, se le acercó, le movió su culita. Le pregunto... ¿Algo? Sí, no. No, por favor, déjenme llegar. No, no, me hei dejen. No, me hei dejen. Ah, no, me hei dejen. creo que ya me pase y 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 por cierto esta prisión de salen hill no 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 es la misma pero entonces salen hill tiene dos prisiones esta que acaba de visitar james y la que sale en downpour salen hill 2 que miedo tienen miedo esto es de miedo no parece que esté llegando a ningún lado así que voy a seguir dando vueltas bueno puede que después de unas horas llegue y ok por fin ve la luz me estoy muriendo en la vida real jajaja 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 no no creo que no bueno técnicamente sí pero bueno ya uy no eso fue la peor parte de salen hill 2 que miedo que bueno que acabó ya lo que sigue es más fácil jajaja también tienen miedo acá en el chat jajaja jajaja Y es así como llegamos al último templo, este lugar no ha cambiado en absoluto en tres años. Vamos a esperar un poco acá afuera. Hay una fuente con forma de pájaro, ahora mismo no sale algo. ¿Pero qué es esto? Caja de músicas y ganitas. ¿Qué más hay por acá, James? Mis gallos. Disculpenme, la adolescencia todavía no pasa en mí. Ok, parece que no hay más cosas aquí afuera. Esperándote en el piso 3, cuarto 312. ¿Qué es esto? La habitación 312. Esa es en la que estuvimos Mary y yo. Mary, ¿estás allí? O quizás... Tengo un mapa del hotel para residentes. Uy, de repente vienen recuerdos de todo lo que hay que hacer aquí. Según yo es algo extenso y supongo que es justo considerando que es lo último. ¿Qué veis, James? Estás muy atento. Llave de pez. Ok. ¿Qué más ven, Tony? Estos... Estos lindos ojitos. Estos lindos...